Jorge Messi humilla al chiringuito de Florentino Pérez y pone las cosas en su lugar. Leo Messi todavía no tiene decidido su futuro. Empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que platicar de la retratada que le acaban de pegar al chiringuito de Florentino Pérez porque lo que acaba de hacer el papá de Leo Messi es una cosa de locos. Vamos a revisar el comunicado y ahorita vamos a explicar absolutamente todo, pero les tengo que poner en situación. Les tengo que poner qué fue exactamente lo que pasó. Antes de leer el comunicado, todo viene por esto, porque Marcel Llorente, un periodista que ya sabemos quién es, los que conocen perfectamente el entorno del Barça, saben perfectamente que es un periodista que Bartomeu, el peor presidente de la historia del Barça, le pagaba dinero para que hablara bien de él y para que hablara mal de Laporta y que hablara mal de esta gente. Entonces, obviamente, a un periodista así no le puedes creer absolutamente nada. Pero bueno, obviamente, como el chiringuito de Florentino Pérez es un programa que lo ven muchísimas personas, hubo mucha gente que sí se lo creyó y hubo muchos medios que hicieron mucho eco de esta noticia. La realidad, y ahorita vamos a leer lo que dice Jorge Messi, es que a día de hoy no tiene absolutamente nada hecho Leo Messi. De hecho, para mi gusto, si me preguntaras, Ro, ¿qué es lo que crees que está pasando en la mente de Leo Messi? Yo creo que Leo tiene muchas ganas de regresar al Barça. Yo creo que Leo está convencido de que puede regresar al Barça. Ahora, ¿regresará o no? Ese ya es otro tema totalmente diferente. Vamos a ver lo que dice, según esto fue la exclusiva. Messi jugará en Arabia Saudita, exclusiva del chiringuito de Florentino Pérez y de Marzal Llorente, el peor periodista de la historia. El argentino aceptará la propuesta del Alguial. Busquets también aceptará una oferta para dos temporadas del club árabe y Jordi Alba irá si acuerda la rescisión con el Barça. Obviamente yo no le voy a creer, ni siquiera puede entrar porque hay mucha gente que dice, bueno, a lo mejor tiene razón con lo de Busquets y Jordi Alba. A ver, un tipo como Marzal Llorente que no tiene absolutamente nada de entorno, que no tiene nada de tacto, no tiene absolutamente nada de información de la junta del Barça, yo no lo puedo tomar en serio. Un tipo que el único motivo por lo cual fue tendencia o se sabía de él es porque Bartomeu le pagó muchísimo dinero, le pagaba 300 mil euros anuales a Marzal Llorente. Perdón, no Marzal Llorente, a Anos y Marzal Llorente. Entonces no le podemos creer absolutamente nada. No le podemos creer absolutamente nada, es un tipejo. De verdad que me encanta que le haya retratado el papá de Leo Messi, porque no se merece menos, porque es una auténtica vergüenza. Seguramente es de esos que dice Laporta que se hacen pasar por culés, porque si no, no los leería nadie. Y ahora vamos a ver lo que el comunicado del papá de Leo Messi es que es contundente y es directo al chiringuito de Florentino Pérez. No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Leo Messi termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada, se da el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notariedad, pero la verdad es solamente una, y podemos asegurar que no hay nada ni con nadie, ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada. Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado, o que esté dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrán que explicar por qué no contrastan las informaciones. No querrán que una verdad les arruine sus noticias. ¿Por qué es la verdad? Es la verdad que muchos periodistas, a día de hoy, ya nada más están dedicando a decir una bola de tonterías, a decir una bola de exclusivas, nada más para poder tener vistas, nada más para poder decir, no, yo lo dije primero, lo que hace el chiringuito de Florentino Pérez, y es que luego muchos podrán decir, no, es que el chiringuito sí saca muchas exclusivas, no es que saquen exclusivas, lo que hace, ahí te va, ahí les va lo que hace el chiringuito de Florentino Pérez. Agarran y dice, Messi se queda en el Barça, Messi se va del Barça, Messi se va a la Bia Saudita, Messi se va, queda en el PSG, Messi se va a Estados Unidos. Y entonces cuando pasa una de esas opciones, ya dicen, nosotros, nosotros lo afirmamos primero, fuimos nosotros. Claro que no, son una auténtica vergüenza, es lo que hacen, han hecho toda la vida. Lo hicieron con Sergio Ramos, lo hicieron con Cristiano Ronaldo, lo hacen absolutamente con todos. Tenemos información de, de, quien me digan, del chiringuito del que me digan, este, ahorita está el tertuliano, este Marçal Llorente, pero así era toda la vida. No, y esto es lo que nos dice. Y como les digo, dicen una cosa, dicen la otra, luego tienen otro, pero dicen aquí, dice la otra, y ya cuando sale la verdad, dice, nos lo adelantó, nuestro periodista del chiringuito. Son una auténtica vergüenza, aquí al único que se le puede creer en torno Barça, es Gerard Romero. A mí, si no me lo dice Gerard Romero, o no me lo dice el Barça, a mí no me interesa, que aquí me encanta platicarlo, y aquí lo podemos comentar, y les puedo inclusive dar mis sensaciones, como en el video de ayer, que platiqué de Sergio Busquets. Les dije, oigan, puede ser, obviamente yo nunca les voy a dar información, no tengo ni tantita información, de lo que pasa en el Barça, y ni me gustaría tenerla, porque para mí eso no me gusta, eso es estar, no filtro información, filtro por acá, a mí eso no me interesa, aquí venimos a hablar del Barça, que es lo que realmente nos importa, conocer lo del Barça, quiero que sientan lo que yo siento, en torno de todas las noticias, eso es lo importante. Estas tonterías que hacen muchos medios, como el chiringuito, de decir, no, esta exclusiva, esta exclusiva, esta exclusiva, esta exclusiva, para que al final, acabe pegando una, es una auténtica desgracia. Como les digo, yo al único, que le voy a creer en torno a Gerard Romero, en torno a Barça, es Gerard Romero, los demás, bueno, ya lo podemos comentar, podemos decir si es mentira o verdad, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo, creerles a periodistas, con tan poca credibilidad, que si ojo, nos dice mañana Gerard Romero, Leo Messi se va a Arabia, pues que se va a Arabia, que no hay que olvidar, que Gerard Romero, fue el primero en decir, Leo Messi no va a renovar, y todo el mundo lo criticó, y fuentes como el chiringuito del Florentino Pérez, o inclusive Fabrizio Romano, que yo le respeto muchísimo, decían, no, 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 Leo Messi va a renovar con el PSG, nah, entonces, hay que saber a quién leer, me encanta este comunicado del papá de Leo Messi, que ponga a todos en su lugar, la realidad es que nadie sabe nada, con torno a Leo Messi, Busquets y Alba se pueden ir, y eso hace que a Leo Messi, le cueste más trabajo venir al Barça, la verdad es que no sabemos, no sabemos nadie, inclusive no lo veo así, entonces, va a ser una, va a ser muy interesante, ya analizaremos, y pensaremos, qué pasa si Leo Messi, se va al Barça, porque lo que sí anunció, Gerard Romero, y eso sí lo podemos platicar, es que el Barça tiene un plan B, en caso, de que Leo Messi, no venga al Barça, y ojo que soltó algo más, soltó que el plan B, va a jugar contra el Real Madrid, o sea que seguramente Bernardo Silva, bueno, Gundogan no, porque Gundogan ya está considerado, entonces veremos, qué acaba pasando, va a ser una cosa muy interesante, va a ser un mercado muy interesante, ojalá venga Leo Messi, pero no hay que caer en este tipo de tonterías, no hay que caer en este tipo de informaciones, especialmente de periodistas, como el chiringuito de Florentino Pérez, que si a mí me ven algún día, platicando de alguna exclusiva, que dio el chiringuito de Florentino Pérez, será como videos como el de hoy, para burlarme de ellos, de la tontería, o de los tontos que suenan, al final veremos, qué acaba diciendo Leo Messi, si me preguntan a mí, yo creo que está esperando al Barça, está esperando a que la Liga, nos abra un poquito la puerta, en el video de ayer, también ya platiqué, que parece ser que la Liga, sí nos quiere dar bola, y sí parece ser que nos va a dar buena, desde que ya aprobó el plan financiero del Barça, pero calma, tranquilidad, todavía falta mucho, habrá que ver si podemos vender a Rafinha, Ansu Fati, este tipo de jugadores, que la verdad nos van a generar mucho dinero, pero bueno gente, hasta aquí el video, la verdad es que solo quería platicar un poquito de esto, decirles que no confíen para nada, en el chiringuito de Florentino Pérez, ya saben cómo funcionan, y se los digo otra vez, exclusiva por aquí, exclusiva por acá, hasta que pega la mía, yo fui, yo lo dije primero, son de verdad una auténtica broma, pero bueno gente, muchísimas gracias por ver este video, si les gustó denle like, déjenme en los comentarios, qué les parece, dónde creen que va a acabar, cuando leo Messi, y ya si no es mucho pedir, por favor suscríbanse, que me ayudarían muchísimo, muchas gracias, nos vemos a la próxima, adiós.